Luego de ser agredidos a balazos y responder de la misma manera para controlar la situación, la Policía de Investigación detuvo a cuatro individuos en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Río Verde, decomisando droga y armas de fuego. Los hechos ocurrieron cerca del mediodía del viernes en un sector muy urbano del Puente del Carmen. Mediante trabajos de inteligencia y un operativo implementado con éxito, se detuvo en flagrancia a Luis, Leonides, Fernando y José por los delitos de homicidio en grado de tentativa equiparable al calificado, portación de armas de fuego y posesión de droga. Esto sucedió después de que agredieron a la Policía Investigadora con disparos de armas de fuego, lo que desencadenó un operativo que culminó con su detención en el ejido Puente del Carmen. La balacera que se dio cerca de la universidad fue captada por diversos videos de los universitarios e incluso la universidad cerró las puertas de la institución durante varios minutos. La Policía de Investigación emprendió acciones de campo para detenerlos y como resultado de ello, entre sus posesiones les fueron encontradas dos armas de fuego con cartuchos y una bolsa plástica que en su interior contenía hierba verde con características similares a la marihuana. Por lo anterior, los indiciados, el armamento, los cartuchos, la presunta droga y dos unidades automotrices fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para resolver su situación legal en las próximas horas. Para Noticieros Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas.